La tenemos ya más del 90% de nuestra población y vamos caminando en la línea correcta. Ni la cuarta, ni la quinta, ola como se presenten, nos van a detener. Así como fuimos muy cuidadosos en las decisiones que se tomaron para que pudiéramos estar mejor, fuimos muy audaces para tomar la decisión, primeros en el país, de que todo se abriera.